¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Mequimarme y hoy te estamos, golpeo un ver en el título, en un vídeo un poco diferente de GTA V ya que no nos encontramos en ningún truco, en la que nace de ninguna información, sino que nos encontramos en más que todo una curiosidad, un misterio acerca de GTA V que la verdad yo tenía hace bastante tiempo y pues nada, es una duda como dije que ya tenía hace mucho tiempo y que creía o creo que básicamente a ustedes les puede interesar y por eso les traigo este vídeo al canal y si copian ver en el título, hoy hablaremos acerca si se puede llegar a la galaxia, si se puede llegar al espacio en GTA V la verdad es que es algo que se ve un poco imposible, creo que en verdad del todo no es así, ¿vale? ya ahorita van a ver el vídeo y van a saber de lo que hablo, de lo que les voy a decir, ¿vale? es algo totalmente interesante y pues eso, técnicamente fue un vídeo muy porque muy bueno y si tú quieres que siga trayendo más vídeos como este si en verdad veo que este vídeo es muy apoyado y que mucha gente quiere que siga trayendo vídeos de este tipo lo voy a hacer y pues nada, recuerda dejar tu like para así poder seguir trayendo más vídeos como este para saber si la gente los quiere, también puedes decir en los comentarios que vídeos quieres ver qué mito o qué curiosidad quieres ver, ya que desde GTA V de PC, perdón, desde GTA V de PC que ya ni sé hablar, ¿vale? o sea, ya de por sí que hablo mal, ahora imagínense, joder tío bueno, lo importante, ya desde GTA V de PC, ahora sí lo dije bien, se puede, lo que viene a ser, saber muchas curiosidades y muchas dudas, muchos mitos que se tienen acerca de GTA V, ¿vale? y uno es básicamente este, ¿vale? sinceramente yo desde hace ya bastante tiempo tenía la duda de decir, ¿qué pasa si llego al límite del mapa? o sea, ¿el GTA V tiene el límite de mapa de altura? o se puede llegar desde el casa, se puede llegar desde el hidra y sé que mucha gente de ustedes también tendrán esta duda y también habrán intentado llegar al máximo del mapa con el hidra o con el casa, ¿vale? yo también lo he intentado y bueno, básicamente cuando lo hacemos el hidra llega hasta arriba, ¿vale? hasta el máximo que puede y termina bajando, ¿vale? o sea, el hidra tiene un máximo, no va hasta el final del mapa total, no puede hacerlo, se termina cayendo y pues no podemos ver lo que en realidad queremos ver, es que, ¿dónde puede llegar esto, vale? pero si podemos llegar aún más alto, ¿ok? y gracias a GTA V de PC podemos saberlo y bueno, yo estuve investigando muchas cosas a raíz de esto, ya que como dije tenía mucha curiosidad mucho humor, de saber qué es esto, ¿vale? si se puede hacer o no y pues nada, estuve viendo un par de vídeos y me crucé con esto, ¿vale? y también dije, tengo que verlo, tengo que intentar hacerlo y pues nada, desde GTA V de PC hay un mod, ¿vale? o sea, ustedes saben que en GTA V puede tener mods y pues nada, hay un mod el cual te permite alzarte básicamente con tu personaje súper alto, ¿vale? como si estuvieras volando y no hay límite para hacer esto, ¿vale? entonces el vídeo mostraba como puede ver el personaje subiendo súper arriba, súper arriba en GTA V iba subiendo desde súper alto, ¿vale? y ya llegaba a un punto, como pueden estar viendo en el vídeo que ya no se llega a ver el mapa, ¿vale? que ya no se llega a ver lo que viene a ser el mapa de GTA V ya no se ve, o sea, el mapa nos dice, bueno, yo me voy de aquí, nos vemos, hablamos, no nos volvemos a caer en la puta vida si me vi, no, si me vistes, no te acuerdas, ¿vale? no me vuelves a ver aquí nunca más y como pueden ver, solamente se ven nubes, ¿vale? así que no se ve el mapa ya es más, si vemos hacia abajo podemos ver que incluso se ven cosas negras, ¿vale? o sea es como si ya no se viera absolutamente nada, o sea, el mapa, pum, desapareció el mapa se fue, el mapa dijo, de aquí me voy y salgo corriendo y pum, se fue, ¿vale? y solamente quedaban lo que viene a ser las nubes y esto y se podía seguir alzando, ¿vale? y ya llegaba a un límite, como pueden estar viendo en el vídeo en donde ya se veía de día, se veían las estrellas, o sea, algo totalmente increíble o sea, técnicamente estábamos a punto de ir al espacio en GTA V, ¿vale? estábamos a punto de ir a estar aquí, lo que viene a ser súper entusiasmado para ver si se podía o no y ya llegó un límite en donde ya, yo dije, ¿en serio? ¿en serio, roster? ¿en serio? y no se podía alzar más, ¿vale? o sea, el personaje seguía subiendo, pero la cámara del GTA V, o sea, la cámara del juego ya no seguía subiendo, ¿vale? tenía un tope la cámara y ya no seguía subiendo pero el personaje sí, ¿vale? y cuando el personaje subía aún más del tope la cámara se podía ver como si estuviera algo de tipo fuego o básicamente el sol por la parte de atrás algo totalmente increíble que yo estaba flipando y ahí fue cuando yo dije esto se lo tengo que traer a mis suscriptores para que puedan ver este pedazo de vídeo y que también se queden así como yo, totalmente increíble y pues nada, chicos, no se puede, no se puede ver el espacio desde GTA V, no lo hay, no existe yo me quedé totalmente, buff, para nada, o sea, yo estaba aquí ya como me cago en la puta que lo parió porque en serio, me hicieron estos hermanos, se alcanzaban a ver las estrellas, algo increíble, ¿vale? pero de ninguna forma se puede alcanzar a ver lo que viene a ser el espacio, la galaxia en GTA V y pues nada, espero que haya resolvido este vídeo, sus dudas acerca de esto, ¿vale? es algo que sinceramente yo tenía mucho morbo, mucha duda, mucha curiosidad de saber si se podía o no y pues nada, espero que este vídeo te haya gustado si se olvide, pues dejarme un like y suscribirte y pues nada, vas a tener lo que viene a ser el canal del creador de lo que viene a ser este vídeo y pues nada, yo soy Andy, Ghost, como quise llamarme nos estamos viendo en un próximo vídeo y hasta la próxima, bye